Sanger, créate para tu canal de YouTube y compitamos contra esa gente que dice que no vas a poder crecer en esta plataforma. No se olviden de suscribirse a este canal. ¡Hola, emprendedor! ¡Mis saludos! Hoy estoy aquí con un nuevo video para hablar sobre un tema que no tiene nada que ver con lo que usualmente suelo comentar, que son negocios por internet, que es cómo ganar dinero por internet, plataformas que se pueden utilizar en Paraguay para ganar dinero en línea, aplicaciones que si funcionan o no funcionan en Paraguay. De todo eso habla nuestro canal. Hoy no vamos a tocar este tema. Hoy vamos a hablar sobre algo que está causando furor en las redes sociales. Y ese algo, o mejor dicho, ese alguien, es esta persona que de alguna u otra forma terminamos hablando de él. Y es nada más y nada menos que Vicente Sanger, alias Jacka. Hoy quiero analizar a Vicente, pero más de una forma para aprender de él. Me van a decir yo que tengo que aprender de él. Hay mucho que podemos aprender de lo que le está sucediendo a Vicente con sus redes sociales. Nada más y nada menos, tiene 573 mil seguidores en Instagram. ¿Escucharon bien? 573 mil seguidores. Esto es una total locura. En serio. En Facebook tiene 129 mil 500. Así como suena. 129 mil 500 seguidores. Obviamente no podemos sumar estos seguidores porque lo más probable es que la mayoría de los que están en Facebook y le siguen, por no decir todos, también le siguen en Instagram. Entonces, lo más coherente que podemos hacer es restar estos números. Restar los seguidores que tiene en Instagram de los seguidores que tiene en Facebook para sacar más o menos un global de cuántos seguidores puede ser que tenga Vicente en sus dos redes sociales más conocidas, que son el Facebook y el Instagram. Y esa resta nos da 443 mil seguidores en sus redes sociales. Yo tengo 63 seguidores en Facebook. En Instagram debe tener como 6 mil por ahí. Y en este canal de YouTube tengo 300 suscriptores. Es una total locura. Primero que nada, ¿qué dice la gente que fue la causa por la cual este personaje llegó tan alto y en tan poco tiempo? Pues, en primer lugar, hablan de la humildad. Es un personaje que se presenta tal cual es. Es súper transparente. Se muestra al público así tal cual vino al mundo con su personalidad, con su forma de ser, con su humildad dentro de todo lo que cabe, con lo que hace día a día. Entonces, muchas, muchas de las personas se sienten identificadas con su estilo de vida porque es el estilo de vida. Aunque no quieran aceptar la mayoría de los paraguayos, es el estilo de vida al cual están sometidos una gran mayoría de la población nacional. Ese estilo de vida campestre, ese estilo de vida que se nota en un entorno difícil, precario. Ese es el estilo de vida al cual, como dije, están sometidos la mayor parte de la población. Entonces, obviamente que va a crear una empatía, pero impresionante con la gente. Primero que nada. Segundo, hablan de lo transparente que es. Él dice lo que siente, lo que piensa en el momento. Habla como está acostumbrado habitualmente. Nada de lo que nosotros estamos haciendo aquí, tratando de llamar la atención de ustedes para que nos presten atención. Nada que ver. Él se presenta tal cual es, no tiene que actuar, él no tiene que formarse un personaje, él no tiene que tener una temática. Él es él y la gente lo ama por eso. Entonces, algo estamos haciendo mal. La gente que estamos trabajando en social media, la gente que estamos metido en marketing digital, la gente que estamos estudiando SEO, la gente que estamos trabajando por levantar nuestros suscriptores en YouTube, por tener más seguidores en las redes sociales. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo demasiado mal. Si queremos crecer acá en Paraguay, al menos. Creo que nos influenciamos demasiado, pero demasiado, por el extranjero, por cómo se maneja el extranjero, por cómo son los youtubers fuera del país, por cómo es la audiencia para con las redes sociales fuera del país. No estamos haciendo un estudio de mercado, gente, para ver qué es lo que quiere el pueblo. No estamos haciendo un estudio de mercado para saber qué es y cómo debemos de llegar a la gente para llamar la atención de la gente. Nosotros que trabajamos de esto, nosotros que no lo hacemos por hobby. Estoy hablando de la gente que me sigue, de la gente que maneja esta temática de mi canal. ¿Qué estamos haciendo mal? Que nos estamos atrayendo gente como Yaka. ¿Qué estamos haciendo mal? Que nos estamos teniendo esa cantidad de seguidores en las redes sociales. Para lo que nos concierne a nosotros, que es nuestro trabajo, las ventas, ganar más dinero por internet, en fin. Todo esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos de este impacto, de esta clase de empujón en las redes sociales. Entonces hay algo que estamos haciendo mal y debemos de identificar cuál es esa cosa que hacemos mal y cambiarlo. ¿Entienden? No les digo que se vayan a hacer una olla popular y que se filmen haciendo una olla popular, siendo que no tiene nada que ver con su canal. Esto que estoy haciendo yo ya está saliendo de mi contexto porque yo me dedico a hablar sobre trabajo, sobre negocios, sobre dinero, sobre páginas de internet, sobre PayPal. En fin, tuve que cambiar mi temática porque se requiere. Necesito llegar a más público y la única manera es estar en contacto con el público. Si yo no me bajo al nivel de la gente, de lo que quiere saber, de lo que quiere escuchar, si yo no bajo al nivel de todo el mundo y si me creo la gran cosa y si pienso de que haciendo solo lo que a mí me gusta voy a llegar a todo el mundo. Eso está equivocado. Eso está errado. Y me estoy dando cuenta gracias a Yaka. Así que puedo decir que no le estoy tomando de ídolo, pero puedo decir que no sé, me emociona, me emociona bastante que un personaje así de esa índole, que un personaje así de esas características pueda más que muchos personajes, pero faranduleros en la nación de muchos youtubers viejísimos que no alcanzan este grado de impacto en las redes sociales. Entonces me emociona, me apasiona, vamos a decirle así, porque yo amo este tema de social media y habilité este canal de YouTube justamente para practicar con esto, para sacar adelante mis proyectos con lo que es marketing digital, con lo que es ventas en línea, en fin. Hace que mi sangre hierva, no de rabia, sino me causa una curiosidad tremenda. ¿Cómo puede ser que él pueda y yo no? Esa es la consulta. ¿Qué tengo que hacer para poder como él? ¿A qué tengo que llegar para poder tener los resultados que él tiene? Ciertamente, él no tiene los conocimientos que tal vez vos y yo tengamos en el ámbito de marketing digital o que vos y yo tengamos en el ámbito de monetizar, por ejemplo, el hecho de tener muchos seguidores en las redes sociales. Tal vez eso él no lo pueda hacer, pero consigue que la gente lo siga. Y si él pudiese aprender algo de marketing, si él pudiese administrar sus redes como para ganar dinero, ¿qué sucedería si se abre una cuenta de YouTube? Yo me voy al mazo de entrada. Si pensaba ganar seguidores en YouTube aquí en Paraguay, con esa competencia yo me voy al pito. Así, literal, así como suena. Es un decir, tenemos dos contextos diferentes de canal, así que bueno, la gente que me va a seguir a mí, tal vez le siga también a él, pero bueno, cada uno va a tener su su repertorio. Obviamente no voy a tener esa cantidad de suscriptores jamás en la vida, pero igual es sumamente gratificante saber que se puede. Si personas sin conocimiento al respecto del marketing, si personas con poco carisma, porque tampoco es muy carismático que digamos ante la cámara, entonces si gente así es capaz de alcanzar este nivel de impacto social, quiere decir que vos y yo también podemos. Así que gracias, Yaka, por enseñarme de que debo de ser más humilde ante la cámara. Muchísimas gracias, Yaka, por enseñarme de que tengo que estudiar más a mi mercado, porque gracias a lo que vos estás haciendo me doy cuenta de que yo tengo que tratar de darle a mi público lo que mi público quiere saber, lo que mi público quiere ver y lo que mi público quiere escuchar. Así que en serio, mira, te agradezco de todo corazón. No sé si alguna vez te va a llegar este video, pero si te llega este video, Yaka, te aseguro, mira, te aseguro que le estás haciendo mucho bien a mucha gente que va a estudiar tu caso y va a aprender de vos y va a mejorar los errores que tiene en este ámbito de atraer gente, de llamar la atención de las masas y estás haciendo algo muy bueno, Yaka. Ahora, yo te insto, Sanger, te insto a que te crees una cuenta de YouTube. Facebook e Instagram se dice que es mucho más fácil utilizar que YouTube. Dicen que crecer en Facebook y crecer en Instagram es mucho más fácil que crecer en YouTube. Es más, escuché, Yaka, que andaban diciendo que si vos ingresas a YouTube, no te va a ir bien como te va bien en Facebook y en Instagram. Porque la temática de YouTube es distinta. Supuestamente acá pues tenés que sobreactuar para llamar la atención de la gente. Acá pues tenés que moverte, tenés que hacer caras, tenés que hacer patrones. No sé, tenés que tener un apuntecito ahí para poder saber de qué vas a hablar y tener un guión muchas veces. Y que dicen que no vas a tener la capacidad para ser un YouTuber, Yaka. Entonces, yo te insto a que te crees una cuenta de YouTube, Yaka. Create una cuenta de YouTube, Sanger. Y hagamos una competencia. No te digo vos y yo, pero hagamos una competencia entre esa gente que dice que no vas a poder y la gente que sabe que te va a seguir y la gente que te sigue en Facebook y en Instagram y que si te creas una cuenta en YouTube también te va a seguir. Por eso te digo, te insto. Créate una cuenta de YouTube, Sanger. Convertite en YouTuber y vamos a estudiar tu caso. No sé, danos esa posibilidad de que aprendamos de vos para ver qué tenemos que hacer al igual que vos para crecer así en todas esas redes sociales. Ayudanos, Sanger, a que podamos ver qué es lo que la gente en Paraguay quiere ver en YouTube y detrás de vos para ver si también podemos llegar a conseguir gente. ¿Por qué no? Entonces, por eso te digo, gracias primero que nada por enseñarnos a tener humildad frente a la cámara, que es lo más importante. Gracias por enseñarnos que se puede en Paraguay, que se puede, imagínate. Y muchísimas gracias por enseñarme de que tengo muchísimo que aprender todavía. Muchísimo que aprender todavía. Créate una cuenta de YouTube. Si te llega mi video, escribime. Me gustaría ser tu amigo. ¿Por qué no? Y si no, obviamente voy a entender. O sea, soy un desconocido total. ¿Quién me conoce? Porque tengo que ser amigo de Yaka, ¿verdad? Ahora mismo estoy en Bahía Negra, Alto Paraguay. Estoy trabajando aquí. De hecho, viajo bastante, pero ahora estoy por acá. Cuando termine esta cuarentena, Yaka, y si por ahí quieres venir a Bahía Negra, mira, te tengo reservado un colchoncito, porque sé que no tienes problema en dormir en el suelo si hace falta. Pero para que conozcas aquí esta zona de la frontera con Bolivia, entonces te ofrezco un colchoncito acá en casa. Puedes venir, pasarte una semanita, haces un viaje en barco. No sé si alguna vez ya viajaste en barco. Puedes hacer el trayecto este de Asunción, Valle Mí, Valle Mí, Valle Negra, todo ese traqueteo que hace la gente que viene hasta acá, ¿verdad? En fin, te agradezco por la enseñanza. Ahora, nuevamente, create una cuenta de YouTube, Yaka, vamos a competir contra la gente que dice que no vas a poder. Y nada, me encantaría que ustedes analicen las cosas de un lado más empresarial. No lo vean como algo chistoso, no lo vean como una persona ignorante, como le llaman, porque no es ignorante. Ignorantes somos todos. Él sabe sacar mandioca del suelo, de la tierra. Él sabe favenar una vaca. Él sabe guaraní perfectamente. Muchos de ustedes, estoy seguro, que ni siquiera saben pelar una gallina. Y estoy hablando en general. Muchos de ustedes, seguro, no saben pelar una vaca, no saben cómo favenar un cerdo, no saben cómo sacar mandioca de la tierra. Les apuesto. Entonces, ustedes son ignorantes en ese punto. Son ignorantes en esos temas. Él, tal vez, haya cosas que no sepa, pero para llamar a alguien ignorante, primero tenés que darte cuenta de que vos desconoces muchas cosas y sos ignorante en muchas cosas. Entonces, que él sea ignorante en ciertas cosas también es normal, es súper normal. De bajo intelecto no es, porque no lo veo como una persona con coeficiente intelectual muy bajo, en absoluto. Se le nota muy vivo, se le nota que es una persona que entiende perfectamente las cosas. Entonces, la gente que lo llama ignorante, que lo llama, qué sé yo, que dice que por culpa suya le están denigrando al Paraguay en el extranjero. Lo siento. Esa es la realidad de nuestro país. Y los que dicen eso son, qué sé yo, el 20% de la población. El resto, el 70, el 80% de la población, son todos yacas. Todos están en ese entorno. Y bueno, no falta más que darte un último consejo. Sí, a vos, que estás empezando en lo que es marketing digital, que estás trabajando con una empresa que vende productos en línea, en productos digitales, o que vende productos físicos por internet. Estás empezando con una empresa multinivel, por ejemplo, que también hay muchísimas, y necesitas saber lo que es marketing digital. Esa excusa que sueles poner de que no doy para la cámara, esa excusa que sueles poner de que yo no soy fotogénico, soy muy feo, nadie me va a seguir, no me gusta la cámara, no doy para salir en los videos, y todo ese tipo de excusas no te va a servir en tu trabajo. Si vas a poner esa clase de excusas, no trates de ingresar a un sistema de trabajo que sea online, ya que hoy por hoy, todo el marketing que se maneja es de esta forma. Es en formato video, en formato imágenes, es en formato audio, estamos en la era digital. Crear contenido es lo que hace que tu negocio funcione. Si no creas contenido, no vas a tener gente quien pueda consumir tu marca, quien pueda consumir tus productos, quien quiera trabajar contigo en tu proyecto. No tengas vergüenza. Aprende de Sanger. Mostrate tal cual sos frente a la cámara. Hablar, comentar, practicar. Mis primeros videos pueden entrar a ver a mi canal. Fueron un desastre. Pero bueno, fueron prácticas. Fueron cosas que yo estuve practicando. Ahora mismo no voy a decir, el video se manda a este tipo. No. Pero por lo menos estoy aprendiendo. Voy practicando. Voy sabiendo qué es lo que quiere la audiencia. Voy a empezar a cambiar la temática si hace falta. Voy a moverme en varios esquemas. Siempre tratando de lo que es negocios. Cómo ganar en internet. Cuáles son las mejores aplicaciones que pagan, que no pagan, etc. Siempre es mi temática de siempre. Pero voy a darle a la gente lo que quiere. Voy a hablarle a mi público de la manera que ellos quieren escuchar. Eso es lo que hay que hacer. De lo contrario, no se metan en este trabajo. Y lo estoy diciendo de la manera más respetuosa que puedo. Aquí me están viendo varias personas que trabajan conmigo en varios de los negocios que tengo, ya sea en Sistema TDC, en Eduganancias, en LFNA International, en fin, en muchas plataformas en las que yo estoy trabajando. A todos ustedes les digo, anímense, creen contenido. Si no quieren crearlo en YouTube, los entiendo. Es una plataforma muy complicada. Aquí cuesta mucho crecer. Aquí se batalla mucho para conseguir gente, para conseguir que te sigan, para conseguir que la audiencia esté contigo. Te comprendo. Pero puedes crear contenido en Facebook. Puedes crear contenido en Instagram. Aprende de Yaka. Aprende de Yaka. Mostrate tal cual sos. Va a haber gente que se va a identificar contigo. Va a haber gente que va a entender tu temática. Y te aseguro que en un buen lapso de tiempo vas a empezar a tener resultados. No lo vas a conseguir en 15 días. No lo vas a conseguir en un mes. Esto tarda tiempo. Para conseguir esto hay que trabajarlo. Yo llevo desde septiembre del año pasado con el canal. Y me eliminaron el canal. Tenía otro canal que fue eliminado por incumplimiento de las normas de YouTube. Habré hecho algo malo. Y bueno, lo mandaron a volar. Y luego volví a empezar otro canal hace poquito. Porque ya dije, voy a hacerlo. Y estoy aquí. Estoy aquí con ustedes. Tratándoles de enseñar lo poco que sé también. Porque a la par que yo voy enseñándoles. Voy aprendiendo muchas más cosas que también iré enseñándoles. Y esto es una carrera de aprendizaje de todo tiempo. Te enseño, aprendo. Te enseño, aprendo. Te enseño, aprendo. Espero que les sirva de algo. Me encantó pasar tiempo aquí con ustedes. La verdad. Hoy hablé de un tema que me tenía picando, picando, picando. Que era lo que me enseñó Sanger. Así que nuevamente. Sanger, créate para tu canal de YouTube. Y compitamos contra esa gente que dice que no vas a poder crecer en esta plataforma. Eh, nada. Muchísimas gracias a toda la gente que me estuvo viendo. No se olviden de suscribirse a este canal. Porque estaré dando mucho más contenido con respecto a cómo ganar dinero por internet. Cuáles son las mejores plataformas para trabajar en línea. Siempre con mis aplicaciones para ver si funcionan o no en Paraguay. Todo lo que es cómo ganar el dinero. Cómo efectivizar ese dinero en línea. En fin. Todo lo que es mi repertorio. Muchas gracias por todo. No se olviden de darle a la campanita. Porque va a ser triste mi vida si es que no ven los videos cada vez que los estoy subiendo. En serio. Por favor, apóyenme si pueden. Y nada. Comenten aquí abajo lo que piensan con respecto al Yaka. Lo que piensan con respecto a Vicente. Si piensan que va a poder ser un buen YouTuber o no. Si es que de verdad no va a tener la capacidad para crecer en YouTube. Sabiendo que es un medio muy, pero muy reñido. Espero sus comentarios. Los leo y los contesto. Y ojalá le llegue el desafío a Yaka. ¿Por qué no? Que se cree su cuenta de YouTube. Y vamos a competir contra esa gente que no le aguanta. Y vamos a competir contra esa gente que dice que no va a poder. Eso fue todo por hoy. ¡Chao! ¡Gracias!